Música Tranquilo mi amor, te vas a poner bien, Antonio Tranquilo Yo me voy con vos No mi amor, vos se quedás, yo te llamo apenas llego Papá está mal, mamá Tranquila mi amor, todo va a salir bien, quedate tranquila, yo te llamo, sol voy Música Nuestro teatro de revista cuenta con varios artistas pero la primicia es la BD ¡De puta! ¡Quieto, policía! ¡Dale, pipi, seguime! ¡Hasta, hija! ¡Hasta, hija! ¡Hasta, hija! ¡Hen detenido, papá! ¡Hen detenido! ¡Hen detenido, papá! ¡Una ambulancia! ¡Deja eso de trabajar, se está muriendo! Deja la Argentina ¡Si es el bolián, a mi trabajo! ¿Pero qué me importa que sean de trabajo? ¡Hay que llamar a una ambulancia, genio! ¡Me están estangrando! ¡Que pierde algo en la televisión! ¡Ambulancia! Bueno, ya te pedí perdón, tío Nada de tío, Catalina, cuantas veces te lo tengo que decir, nada de tío Además acá no es cuestión de pedir perdón Bueno, perdón Esta muchacha Victoria no está conforme Ni con tu desempeño ni con tu rendimiento Bueno, decíle a Victoria que se calme No pienso entrar en tus internas Bueno, perdón Catalina, yo lo único que quiero es que cumplas con tus obligaciones Porque todos los días me llama y tiene razón Y yo tengo paciencia Pero escuchame una cosa No te puedo poner en vereda Pero mi paciencia tiene un límite Bueno Mi paciencia tiene un límite Señorita Yo quisiera, no sé, publicar un aviso Bueno, en el piso sexto es el aviso ¿En el piso sexto? Sí Pero a mí me dijeron que era acá Bueno, le dijeron mal Es en el piso sexto En el piso sexto, bueno Entonces no tendré más remedio que ir hasta el ascensor nuevamente Con el miedo que le tengo ¿Usted no es Mario? Mario Rocamora Mario Rocamora Sí No lo puedo creer Pero hace mucho tiempo que no se sabe nada de usted No, pero no lo entiendo Cuando se pasaban mis novelas Usted no vivía Ah, no Pero si yo nacía dentro de un televisor Yo me acuerdo de todo Es más, yo lo vi en el teatro En Mar del Plata con Rodolfo Eban Después lo vi en una película con Libertad Lamarquet Y después, bueno, lo vi en la tele, en las novelas Yo lo vi, lo vi un montón de veces Qué informada que está Ah, no Sí, claro Yo soy periodista de espectáculos Ah, bueno Con razón Porque ya me parecía que una mujer tan joven como usted No No se iba a acordar así como así De un viejo como yo, ¿no? Bueno Ya nadie se acuerda de mi carrera No, diga de eso, por favor Usted no está viejo aparte No sé yo Ahora mismo No sé Con mi último sueldito de la pensión Vengo a colocar un aviso ¿No? Ojalá se me dé porque Ese es Mi último recurso El último recurso Bueno, que tengo mucha suerte, ¿eh? Si él tiene fuerzas para seguir Yo tengo que poder Su historia puede ser mi historia Yo lo puedo ayudar a cumplir su sueño Él me va a ayudar a recuperar mi profesión El juez Gustavo Barrera Acaba de sufrir un atentado El hecho se produjo hace breves instantes en nuestro canal Nuestro cronista Guillermo Miglione Cubrió todos los hechos y además habló con el juez Esta noche, una entrevista exclusiva La tercera edición de TVC te informa El juez Barrera hablando con nosotros Una entrevista sin concesiones Disculpen, sigan ustedes Luego de esta interrupción Volvemos a la información Pasamos al capítulo internacional Muchas gracias, doctor Todo listo, confirmado por esta noche, ¿no? Justamente de eso quería hablarte, Molina ¿Qué pasa? ¿Se arrepintió? No, 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 para nada Lo que pasa es que llamé a mi secretaria Están llamando absolutamente todos los medios No solamente gráficos Me quieren hacer una nota en todos los canales No entiendo, ¿qué le quiere decir con eso? No entiendo Bueno, quiero escuchar las condiciones ¿Las condiciones? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay que pagar? No, 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 no No se trata de eso ¿De qué se trata? Quiero ver si TVC va a respetar mis condiciones Si no, se las voy a dar a los medios Que sí las respete Te acompaño a tu casa, Fernando No quiero que nadie te vea así No, no, pero sí estoy perfecto Estoy perfecto, no te preocupes No, nos vamos ya mismo de acá Estoy bien, estoy bien ¿Eh? Nos vamos Por favor Perdón, ¿interrumpo algo? Eh, haceme un favor, Viti Pedime un radiotaxi Que voy a acompañarlo a Fernando a la casa Que no se siente bien El señor se puso en pedo Por favor, no seas estúpido, ¿viste? Se siente mal Ese es el típico ataque al hígado Ese es bebida blanca Todo ese tipo de porquería Eh, Viti Por favor, te pido Pedime un radiotaxi, un remis Y además vos sos el menos indicado para hablar El menos indicado Vos no te vas a ir de acá Eso te lo digo ya Pero vuelvo enseguida Bueno, vos no te vas a ir Y el señor Que ya es un terrible pelotudo Como en tu noche de joda Que ha llegado a cualquier hora Y ha llegado bien Te podés ir a tu casa Porque mamá Victoria No te puede llevar, mi amor No le hables así Y no soy la mamá Vos no te vas, Victoria Escuchame, tiene razón Yo me puedo ir solo Solo, amigas Vos no te podés ir solo A ningún lugar Pelu Bueno Los trajes para vos Son de dulce de leche Tus preferidos Ah, mis preferidos El dulce de leche le gusta a todo el mundo No te hagas al que me conoces Ay, Pelu Recién acabo de llegar Y ya me estás tirando A la onda Sí Estuve pensando mucho en vos ¿En serio? Sí, sí, claro Me imagino Por eso me llamaste todos los días Ni siquiera medio email Me mandaste Mirá, si vos querés Yo te puedo contar Todo lo que yo estuve ¿Sabés qué? Me gustaría invitarte a cenar ¿Podés esta noche? No No, esta noche no puedo Tengo un compromiso ¿Y mañana? Mañana Y vemos Falta tanto para mañana Hola ¿Qué tal? Bien Bienvenido Gracias Toma Querés alfajores Yo estoy a dieta Si son de dulce de leche A mí No me gusta Ay, princesa Vos sos algo especial No me jodas, Pelu ¿Qué pasó? Contame Ah, me invito a cenar Y le dije que no A mí no tenés por qué mentirme No, pero en serio No quiero enredarme con nadie Está histriqueándome Todo el tiempo Es un imbécil ¿Pero quién le encaja? A estos alfajores ¿Estás en los Aníbal? Ahí está Pelu, ¿en serio que No pasa nada más con Rodrigo? No Si lo que me decís es verdad Entonces Te felicito Sí Escuchame, Pivoto Llevarle un café Al juez Barrera Al bar Y mantener un entretenido Que no se vaya Hablarle de cine Hablarle cualquier cosa Listo, yo voy para allá enseguida Chao ¿Qué pasó, Molina? Me acabo de enterar Esto es un desastre La verdad que sí ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien Pero por un pelo Te digo, no termina una tragedia ¿Qué pasa? No entiendo nada Le dieron un brazo Al juez Barrera ¿Barrera está acá? Hola, Manuel Soy Pablo ¿Cómo te va? Sí, sí, Molina Ya sé que estás acá ¿Barrera está en el canal? ¿Ese hijo de puta? Bueno, pará Tranquilízate Barrera está en el bar Y además estoy sacándole Una entrevista exclusiva Para nosotros Estoy a punto de que me la dé ¿Perdón? ¿A quién le vas a hacer una nota a vos? Al juez Barrera ¿Viti lo sabe? ¿Dio lo que es esto? Escuchame, se lo están disputando Todos los medios Para dar una entrevista Y vos te enojas Pero vos estás loco Yo no pienso Dar una entrevista a ese tipo No, discúlpame El noticiero lo hacés vos solo No, mira No, no, no No lo pienso hacer No, no, no Pero eso no es periodismo ¿Estás mezclando las cosas? Señora Por favor Dígame ¿Usted es la esposa? Sí No, no, no Disculpe Dígame, doctor ¿Qué es lo que tiene? Bueno, mire Su marido tuvo un preinfarto ¿Cómo? Le pido que lo tome con calma Ya le mandamos a hacer Todos los estudios Y una vez que tengamos los resultados Lo vamos a intervenir ¿Qué? ¿Lo van a operar Del corazón? Es probable ¿Sí? Pero vamos a esperar El resultado de los estudios Es muy probable Que le hagamos una angioplastia Papá Chiquita Papi La bajito La bajito, mi amor ¿Qué te pasó, papá? Tranquila Tranquila Todo va a estar bien Me dejes, papá Por favor No me dejes otra vez Ella sabe Todo para recorrer La primicia es una reina Que se viste y que se peina Para salir en televisión Y la redacción es esa Clara casa de belleza Maquillando las noticias de hoy Llegan los obreros de la tinta y el papel Saben desde luego que no hay tiempo que entrar Llegan los obreros de la tinta Llegan los obreros de la tinta y el papel Saben desde luego que no hay tiempo que entrar ¿A la luz? Ahí, allá, allá está la luz Me duele Me duele mucho la cabeza Sí A ver, este Organicémonos un poquito No, yo estoy organizado ¿Te duele la cabeza? ¿Querés que te... No, no quiero nada ¿Tienes algo para que tomes para el dolor de cabeza? No, no te preocupes Estoy bien, estoy bien Me tengo que... Pero... Te preparo un té, ¿sí? No, no me preparé nada Ayúdame a sacar mi sueta porque... Pero, ¿algo tenés que tomar un té o un mayo de agua o algo? Pero es que estoy muy mareado No quiero comer nada Todo lo que como me va a quedar mal Ay, no me puedo sacar No me puedo sacar esto A ver, te esperas A ver, te esperas Ya está el misterio Me... ¿Sabes? Me tengo que ir a hacer el noticiero Fernando, por favor No, no, no Quédate un ratito y cuidarme, por favor Cuidado Pero es que... Voy a perder el trabajo, ¿sabes? No, yo te prometo que no vas a perder ningún trabajo Quédate acá ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo acá? Te hicieron unos chequeos porque te descompusiste No, yo no me quedo acá, yo me voy No, pará No vas a ninguna parte, te quedás acá Tuviste un... Pre-infarto, Antonio Te tienen que operar ¿Qué? No, no, llamé al médico No, no, yo me siento perfectamente Yo en quirófano No entro ni loco, ¿eh? Por favor Tranquilízate, Antonio, por favor No, no, bueno, ya... ¿Qué pasa? Nada, me voy a mi casa ¿Qué? ¿Le gusta hacerse gracioso a usted? No, no, estoy hablando muy en serio Mire, si se vuelve a levantar lo voy a tener que sedar Así que tranquilito, ¿eh? ¿Qué? Si estoy perfecto Perfecto va a quedar una vez que le demos el alta Eh, miren Se trata de una situación delicada Y requiere reposo absoluto Así que yo les voy a pedir que se retiren, ¿eh? Sí, cómo no Si lo dejamos descansar Nosotras estamos por acá, ¿eh? Vamos Sol se puede quedar Un ratito Bueno, cinco minutos por reloj, ¿eh? Quedate tranquila Tenés papá para el rato No lo voy a hacer ¿Vos firmaste un contrato? No, Biti, no me importa que haya firmado un contrato Vos no me vas a obligar a mí a que le haga una entrevista a un mafioso A un hijo de puta que metió preso a Manuel y lo sabe muy bien Y acá todo el mundo hacía su vida Y yo estaba atrás de eso Y el tipo quería acostarse conmigo para sacarlo de la cárcel Mina, si vos querés escupirlo Lo podés escupir Ah, gracias Si vos querés putearlo, lo podés putear Podés hacer lo que quieras ¡Pero en cámara! Ah, ahora soy Sorley ¡Ay! ¿Qué más me vas a decir? Podés apoyar tu lindo culo ahí Y hacer lo que tenés que hacer Sabés la cantidad de periodistas que debe haber en el mundo que quieren estar ahí Y encima contarle algo a la gente Yo no voy a aceptar que porque seas mi jefe seas guarango conmigo, ¿ok? Tal como anticipáramos a lo largo de toda la jornada Hoy estará con nosotros y en exclusiva para TVZ Informa A la medianoche el juez Gustavo Barrera Contando detalles acerca del atentado que sufriera en carne propia Además, toda la cobertura sobre las elecciones en Brasil Y su incidencia en el Mercosur ¡Ay! Me informa que está llegando el juez Adelante, juez, pase por aquí Ahí está llegando el juez Barrera Adelante Muy buenas noches Y muchísimas gracias por asistir en exclusiva a TVZ Informa Bueno, la audiencia está expectante por conocer el atentado que sufrió Así que el micrófono es suyo La audiencia es suya, juez Barrera Yo en realidad creo que esto, más que un atentado contra mí, es Es un atentado contra la justicia, ¿no? Es un difícil momento para mí, dado que estábamos así ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loco? ¿Vos te volviste loco? ¿Cómo le dan espacio a un bafioso así? ¿Qué? A Emma Molina lo trata como si fuera una estrella Boludo, estamos en el aire, a mí que mierda me importan tus problemas personales ¡Dale el micrófono! ¡Dale el micrófono ya! Vámonos te cagar la vida como a mí en la cárcel No me pienso mover de la consolidad, además corté un cable Y ella, Teresa Ungar ¿Cómo Teresa? Rebeca 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 Que trabajó con las mejores figuras Sí, trabajó con Eva Franco ¿Con Eva Franco? Sí Con Doña Lola Membrides, con Mechartín Mechartín Con Irma Córdoba Sí En cine con Lolita Torres Con todo con Mirta, con Mirta Legrán Sí Él es Leopoldo, Leopoldo Seguramente a mí me conocés como Valdazar Benítez Campos Que es mi nombre artístico Ah, mi nombre artístico Qué bueno Bueno, este, perdón, los muchachos les quiero mostrar Qué lindo Mirá, mirá, nena, mirá Ay, nena Acá se paraban, se paraban para mirarme en la calle Ay, qué lindo Sí, después se daban vueltas, pero se paraban para mí No, no se daban vueltas Me llamaron, me llamaron para ir a Hollywood A Hollywood ¿En serio? Para hacer una película con Fernando Lama Ay, qué lindo Osvaldo Mirá La Rueda Irá Pero, ¿sabes una cosa? ¿Qué pasó? Mi mamá no quiso Tenía miedo, mi mamá Tenía miedo Me quedé Pero estás tan linda, tan linda Ay, qué no sé Mirá, cómo está ahora, cómo se llama Natalia Rey Yo también, mirá, esa película Acá tengo mis fotos, mirá Más fotos Sí, sí Acá tengo con Alicia Bruso Ay, me muero Con Norma Leandro Mecha Ortiz Cientra Sancardiato Bueno, Fernando Franco Y esta, esta es la del Festival de Cine de San Sebastián Donde me gané una mención especial Fíjate vos Tanto trabajar, tanto trabajar Y al final Vinimos a parar aquí Es verdad Yo también esperaba una despedida con aplausos Con reconocimiento del público Pero ya no nos llaman ni para trabajar Ni siquiera nos aceptan en los castings Y no pedimos un teatro enorme, qué sé yo Luna Pano para nosotros No, no queremos un teatro chiquitito, chiquitito Para despedirnos de nuestro público Cinco minutos más de gloria Por favor Nada más Por favor Por favor Sí Sí Yo podría hablar con vos un poquito Sí, sí Muchachos Sí Sí Tengo que hablar con él Sí Por favor No Gracias No te olvides de nosotros No Por favor Las fotos si quieren o las rejas Como quieras Como quieras Yo 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 no soy productora de espectáculos No Yo soy periodista Lo que podría ofrecerles es Una nota en la tele No sé si les sirve mucho Mire Mire, Cati Ya con el solo hecho de habernos escuchado Ya No dio mucho No dio Muchísimo Sí Yo hace poco estoy en la casa Pero Bah Todavía conservo algunas ilusiones Pero ellos no Ellos Están desesperanzados Lo único que les pido es que Que nos ayude a que ellos Conserven esa ilusión de esta Que será probablemente Su última actuación Hola, mi amor Qué alegría Qué alegría Sí, no te molesto No, para nada Vos No se molesta Bueno Yo te quiero contar que Me llamó mi papá Ah, mira qué bien Sí No sé si también Vienen con mi mamá La semana que viene a visitarme Acá a la capital Qué bueno Que hace mil que no los ves Tendría que estar contenta Estoy contenta Pero también Me pongo a pensar que hace un año Ya que no los veo Y no me pasó nada Nada en mi vida No tengo nada nuevo Solamente algunos fracasos más Ah, no, mi amor Mi amor Qué fracasos Sí, es la verdad Y mirá que ellos no saben nada Lo que yo quisiera es mostrarle algo Y no tengo No tengo hijos No tengo proyectos No tengo marido No tengo novio Pocos amigos ¿Me tenés a mí? Si te conocen a vos Se mueren Ah, claro, claro, claro Te da vergüenza mostrarme No, Pelu No, yo no dije eso Lo que pasa es que ellos son Un poco antiguos Viste, son Así como sin onda Entonces no lo entenderían fácilmente ¿Y qué es lo que tienen que entender? Que porque soy gay Te da vergüenza mostrarme No, Pelu Es que vienen pocos días Y solo una vez al año Quiero que no haya roces No me los vas a presentar Hola Ah, Vero ¿Qué? Antonio, ¿qué? Juez Barrera ¿Por qué al decir usted Cuando usted dice que Al atentar contra usted Atentaron contra toda la justicia Yo creo que usted está incurriendo en un error Porque al que quisieron matar es a usted No quisieron matar a toda la justicia Porque Barrera administra la justicia De una manera muy especial, Molina Por eso Mire, no sé a lo que se refiere, Carbonell Usted sabe muy bien a lo que yo me refiero Juez Usted sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo Aquí creo que a la gente le gustaría saber Cómo eligen a nuestros jueces ¿No es cierto? A los jueces de nuestro país Cómo administran la justicia Bajo los principios de justicia Que siempre los avalan Pero yo sé que ustedes toman decisiones Decisiones que quizás no están bajo esos principios Mire, esto no se lo va a permitir ni a usted ni a nadie No, 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 discúlpeme Yo simplemente le estoy diciendo esto Porque me parece que es una duda que tenemos nosotros Y es una duda que tiene el país Porque ustedes deciden Que le expliquen a la gente Estos principios con los que ustedes trabajan Porque a veces los principios son dudosos Los manejos que hacen son dudosos Mire, yo no entiendo este ataque contra mi persona No, no, discúlpeme Esto no es lo que nosotros hemos hablado Perdón No se lo voy a permitir Buenas noches Yo no estoy haciendo ningún ataque Simplemente yo quiero que se aclaren las cosas Esta es una reunión que hizo TVZ Donde usted debe aclarar un montón de cosas Barrera La que va a tener que aclarar es usted Pero en tribunales Porque la acusación que acaba de hacer Es muy grave Buenas noches Discúlpeme Yo no le tengo miedo a la justicia Ni a su justicia, Barrera Y creo que mucho menos la gente ¿Por qué no te calmás un poco, Mina? Yo no me tengo por qué calmar Me parece que es algo que tenemos que aclarar Vos hiciste esta reunión Estoy aclarando con el juez Un montón de cosas Y vos intervenís a cada rato Y me decís Que yo estoy haciendo preguntas Que no corresponden Esto es lo que no entiendo Dice el director que tenemos que ir a un corte ¿No ve que dice que tenemos que ir a un corte? Vamos a seguir hablando mañana Sobre la justicia Si queremos defender la justicia Vamos a tener que hacer la justicia Con los jueces Buenas noches Que duerman en parte A ustedes buenas noches ¿Qué haces? Sos enferma ¿Vos qué haces? ¿Cómo me tratás así? Me desautorizás delante del juez Delante del público No les haces delante de la gente ¿No les haces delante de la gente? ¿Qué te pasa? Me faltás al respeto ¿Pero perdón? ¿Qué querés? Te votan en justicia Yo soy periodista Ah, yo soy periodista Yo soy periodista No lo dejaste contestando No lo dejaste contestando No lo dejaste contestando No lo dejaste contestando No, yo no soy ningún idiota Acá nadie sabe un carajo de periodismo Estuvo bárbaro El programa estuvieron bárbaro ¿Por qué no dejan estas boludeces Para después? Para el programa de mañana No sé Váyanse toda la mierda ¿Pero vos qué podés enseñar Como periodista, flaco? ¿Qué podés enseñar? Nada podés enseñar ¿Eh? En este momento hiciste una reunión Y cuando yo empiezo a hablar Te molestas ¿Por qué? Porque hago mejores preguntas que vos Yo me voy a retirar Porque no tenés los huevos suficientes ¿Por qué te retirás? Porque con tanta pelotude No lo sé La primicia es una reina Que se viste y que se peina Para salir en televisión Llegan los obreros De la tina y el papel Saben desde luego Necesito que me pruebes una nota Sobre los actores de la tercera edad En la Casa del Teatro Ah, qué bueno ¿A quién se le ocurriría? A mí, nena, ¿por qué? No, por nada Decime una cosita ¿Vos tenés algún problema conmigo? Decímelo ahora, ¿sí? No, no tengo problemas con vos Tengo problemas con la gente Que no cumple con su trabajo ¡Gente que no cumple con su trabajo! Es de media hora que te estoy esperando ¿Y me vas a tener que esperar Todo el tiempo que haga falta Porque yo soy tu jefa, ¿sabés? Mirá, es increíble, Tony Es increíble Yo te voy a decir dos cosas No, 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 mejor te voy a decir tres Tómalas como amigo Como empleado tuyo Como lo que quieras Pero me vas a escuchar Por favor No estoy para sermones No estoy para estos planteos Por favor Decime lo que quiera Pero yo no te voy a tener lástima Yo no voy a permitir Que vos te destruyas, ¿entendés? No des tantas vueltas ¿Me trajiste lo que te pedí? ¿Me lo trajiste? Te lo traje, mirá Tomá, toma Encima me siento culpable ¿Vos podés creer? Es lo último que hago por vos Como amigo Como amigo Como amigo te estoy destruyendo Fíjate, a ver si viene la enfermera No, no, no Fíjate Dame fuego, entonces Yo no voy a ser cómplice de tu suicidio Dame fuego Dame fuego, querés Dame fuego Cigarrillos sin fuego No sirven para nada Tomá Dale, dale Decime que soy un rompepelotas Vamos Decime que soy un rompepelotas Sos un rompepelotas ¿Viste? No, pero Por favor Si no podés ayudarte a vos mismo Pensa en Sol Pensa en Vero Pensa en todos los que te queremos ¿Por qué no tratás de curarte? Me estoy tratando de curar Con esto, sí, es para la ansiedad Me baja la ansiedad Estoy más tranquilo Esto te hace bien ¿Perdón? No, no, no No se gaste Si es como hablar de una pared Silencio Acá se hace lo que yo digo Pero, tome esto No, no, para qué No es necesario No sería necesario Si usted tuviera otra actitud Tómelo Qué barbaridad Mire, yo tengo Tome, vamos Años de pacientes cardíacos Y conozco todos los trucos Permiso No, 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 no No me la banco más No, no, no Ya mismo llamo Para que me la cambie Dejá, dejá ese teléfono Dejá, dejá Dejá, dejá ese teléfono Dejá Pero será posible Tienes razón, Vero Lo único que querés Es manejar poder Vos Estás en un sanatorio Con diagnóstico de pre-infarto Joder, hombre Vamos Vamos Acomodarte ahí Vamos A descansar Lo único que tenés que hacer vos Es descansar ¿Eh? Nada más que eso Vamos Bueno, pedí esta reunión con todos Porque hay un par de temas importantes Que tenemos que hablar Vamos a esperar que Que este tipo llegue tarde Como siempre Ya estoy, ya llegué Ya estoy ¿Cómo está Antonio? Antonio tiene cuerda para rato En cualquier momento está acá con nosotros Perfecto Vamos a hablar del primer tema Que quiero charlar con todos Que es el tema de Manuel Manuel, yo te voy a decir una cosa Nosotros teníamos una primicia del carajo Teníamos una exclusiva Que era absolutamente única Y se quedó muda Barrera es un hijo de puta A mí me importa un carajo Lo que te pasa a vos con Barrera Me cagó la vida Me importa un carajo Si te cagó la vida Vos estás cagando el noticiero Era algo que no tenía nadie Si no fuera por los 14 puntos De rating que tuvimos Y porque estaba En todo Estamos en todos los diarios A vos habrías que echarte Viti, te pusiste en jefe Ahora ¿Qué te pasa? Sí, estás insoportable Ustedes dos Lo mejor que pueden hacer Es aprender de los otros dos Y empezar a aprender De cómo tener un poco de sangre Mirá Viti Las comparaciones son absolutamente odiosas ¿Entendés? Tengo 20 años de trayectoria Vos a mí no me vas a venir a enseñar Cómo se conduce un noticiero No importa un carajo Si vos sos una diva estérica O lo que mierda seas Lo que yo te estoy diciendo a vos Es algo que te va a servir Para tu noticiero Que se hunde Bueno, ¿por qué no lo decís directamente? ¿Querés que nos vayamos? Ahí salen los dos pelotudos Siempre con la paranoia Y con la neurosis Pará un poco Nadie se está diciendo Que se vayan ¿Quién dijo que se vayan? Yo les dije el otro día Que sigan con su estilo No jodas, che ¿Vos por qué no te tenés Que bancar las reuniones de directorio De que yo me banco todo el tiempo Con estos tipos Que están rompiéndome las pelotas Mañana, tarde y noche? ¿Por qué estos dos Pierden todo el tiempo con Sorlegui? ¿Por qué no vas vos arriba y decís Eh, no me interesa No me interesa el rating Porque es tu trabajo A ver, ¿qué te dicen? Es tu trabajo Yo les voy a decir una cosa más A partir de hoy Yo me hago cargo De la dirección del noticiero ¿Y Antonio? Esto es algo absolutamente momentáneo Cuando Antonio vuelva Cada carancho a su rancho Pero a partir de ahora Yo soy el director de este noticiero Les guste o no Así que, a laburar Como quieran Vamos La primicia es una reina Que se viste y que se... Llegan los obreros de la tina Y el papel Saben desde luego que... Sí, ¿cómo no? ¿A nombre de quién el autógrafo? Cristina Ah, Cristina, tu hija Bueno, cómo no Va, queda chocha Mina Mina ¿Vamos a hablar un segundito, por favor? No, la verdad que no Ahora no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Si discutimos fue por los dos que discutimos Los dos nos fuimos de boca No es culpa mía únicamente Vos también te vas de boca Bueno, pidámonos perdón los dos No, tranquilizate un poco Lo que pasa es que me sorprende Lo que acabo de ver Firmando autógrafos Cuando vos decías todo el tiempo Que nunca te ibas a creer Esto de la fama Como que era algo En un cuento que vos nunca te ibas a meter A mí no me importa la fama Se acerca una persona A pedir un autógrafo Una persona ¿De qué me estás hablando, Molina? Una persona que te pide un autógrafo ¿Y quiero un animal? ¿Por qué te lo está pidiendo? Porque trabaja en televisión No, mi amor, porque trajiste a un corrupto Como este juez, Barrera Bueno, tenés razón ¿Sabés qué me parece? Que vos le estás tomando el gustito a todo esto Sí, sí, claro ¿No? Bueno, está Bueno, abríguese A ver si todavía se pesca una gripe, ¿eh? Bueno, listo Cualquier cosa me llaman Gracias, Betty Permiso Sí Bueno, tenemos los resultados de los estudios Hay que operar ¿Cuándo? Tranquila Es una cirugía menor No hay riesgo Es una angioplastía Tenemos que destapar una arteria ¿Pero es necesario? Menos mal que la agarramos a tiempo Así que mañana operamos ¿Sí? Permiso Hasta mañana Chao, doctor Gracias Oh, mira vos Con el miedo que le tengo al cuchillo Mirá lo que me viene a pasar El señor de los caballos Por fin tiene miedo, ¿eh? No es malo que lo tengas Yo también tengo miedo Pero a lo mejor es necesario Que pase esto Para comprender mejor las cosas Vos quédate tranquilo Descansá No te preocupes por nada Que yo estoy con vos A lo mejor es mi última noche No, no digas eso, Antonio Quizá deberíamos pasar Todas las noches Como si fuera la última Pero no hables así, por favor Que no es para tanto Bueno, basta Ahora te dejo Me voy cinco minutos Paso por el diario ¿Me vas a dejar solo? Voy y vuelvo Pelucita Bombonazo No, mira, mira, Alex Yo estoy dolido con vos Estoy dolido Me rechazaste Así que... ¿Cómo te voy a rechazar? No es eso, Pedro Siempre, yo siempre pensé Que Viti Me podría llegar a discriminar Pero de vos nunca lo esperé Ah, ¿estás diciendo que yo te discrimino? Sí ¿Qué boludeces estás diciendo? Por favor, yo no digo que no quiero que te conozcan Me tenés que entender Ellos son un poco anticuados No tienen onda Así que me parece lo mejor ir de a poco ¿Qué de a poco? ¿Qué de a poco? Nada de a poco Vos pasas y se lo decís de una sin vueltas Sí, porque eso, eso trae Nos trae males entendidos Además, tus viejos me vieron a mí Cuando yo me asumí públicamente como homosexual Por eso, por eso Como te vieron Déjame explicarles Lo que siento por vos despacito Saben perfectamente cómo sos, Peluc Claro que lo saben Un impresentable, ¿no? Un ser despreciable Yo, mira, yo nunca imaginé Que íbamos a tener esta discusión Vos y yo Es que no... Vos seguro que sentís vergüenza por mí Yo, yo en este momento Siento vergüenza por vos Mira, Ale Te podés ir al carajo Vos y todas tus formalidades, ¿eh? Eh, ¿qué hace el levantado? Betty Nada, quería... Quería agradecerle todo lo que hizo por mí Bueno, las enfermeras No solo atendemos el cuerpo Ya lo sé Usted me hizo pensar Me hizo darme cuenta Que tengo muchas cosas Y que realmente Muchas veces no sé qué hacer con ellas Vamos a la habitación que lo acompaño Pero claro, hombre Si usted tiene una hija hermosa Una mujer hermosa Gente que lo quiere Todo un tesoro A mí no me hace falta mucho Para darme cuenta Que ahora todas esas personas Están sufriendo por usted Sí, ya lo sé Y eso me da mucha culpa Pero realmente, le repito No sé qué hacer con todo eso Usted sabe que eso es lo que le pasa A la mayoría de los que después Sufren del corazón Así que le voy a decir algo Para que realmente lo tenga en cuenta De ahora en más Usted se tiene que ocupar De estar bien con usted De no estar amargándose Por las cosas que no tiene solución Y sobre todo aprender a perdonar Usted tiene mucho rencor, ¿no? Tengo rencor contra mí mismo He tenido en las manos Afectos y cosas y Y bueno Quizá las he perdido Bueno, pero ahora no se ponga mal Porque mañana es la operación Y lo necesitamos enterito Fuerte y muy bien ¿Eh? Usted es una buena mujer, Betty Y usted es un buen hombre Que tiene que aprender A luchar por su vida Mire, yo sé Que lo de la felicidad Puede parecer un cuento Pero eso es cuando Se busca equivocadamente, ¿sabe? A mí me llevó Mis buenos años Entender que tener A los seres queridos Y darles amor Eso era La felicidad Bueno Pero ahora no lo entretengo más Vamos que tiene que ir a dormir No, está bien Voy solo No se preocupe Por favor Deje el eliminador Y equipo para en tu hogar ¡Ustente, ya! ¡Bajo, ven! ¡Mañón, no! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Eso! ¡A ver! ¡Uy! ¡Cantina! ¡Hola! Eh Perdón ¿Dónde nos podemos cambiar? Eh Pero no Me parece que hay una confusión No Ustedes no pueden actuar Nosotros solamente queremos hacerle Una nota Una nota No les puedo decir eso Hay que ver que ellos estaban Ellos y yo Estábamos muy esperanzados Es más Hay que ver con qué alegría Desemparcamos los trajes Que nos acompañaron Qué sé yo Cuántas temporadas Porque yo les dije que ustedes Los iban a filmar Yo francamente No sé Ahí está Mientan Mientan Inventen cualquier cosa Pero por favor Por favor No les roben No les roben nuevamente A ellos Y a mí La ilusión de lo que será Nuestra última actuación Entonces Antonio 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 La primicia es una reina Que se viste Llegan los obreros De la tina Y el papel Saben desde luego Que Señora Doctor Antonio Bueno Es difícil Pero No sabemos dónde está Todo indica que se fue del hospital ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo que se fue? Bueno, sí Esto suele suceder en pacientes Cuando están a punto de operarse Ay Doctor Dios Diga Antonio ¿Dónde estás? Enciéndanse Las nuevas luces Del viejo Barietel Puede Volver El bailarín Que imitaba Fred Asté Hoy como ayer Necesitamos La dicha Y el placer De ver a los artistas Esos ilusionistas Que hacen al mundo Desaparecer Actuar Para reír Actuar Para llorar Actuar Para vivir Nosotros somos Viejos actores Bajo nuestra piel Corren los aplausos De los éxitos Y fracasos De mil representaciones Nuestra sangre Vibra Cuando nos ponemos Frente a ustedes Es entonces Cuando tomamos vida Exactamente igual Que hacen las marionetas inmóviles Animadas por el alma De un titiretero Lo que mata Poco a poco Lo que nos quita Ese poquito de aire Que nos da la vida Es la falta de comprensión Que atenta contra nosotros Y contra la cultura también Que no se nos dé el lugar Que verdaderamente nos corresponde Porque ustedes Con nosotros Y perdonen Aprendieron a reír A llorar Es muy feo pedir Que no lo olviden a uno Este es el mundo De los actores Hoy olvidados Despreciados Como se desprecia Un viejo piano desafinado Mudo de melodías Que todavía nos pueden dar Ellos son nuestros actores Su único refugio Es el recuerdo El pasado Un pasado Que deberíamos rescatar Y ya mismo ¿Qué tal estuvo el viaje? Bien Muy bien Sí ¿Y estuvieron viendo El noticiero estos días? Siempre que podemos Lo vemos Alejandra ¿Y le gusta? Sí Está muy lindo Me enteré por las revistas Que están un poquito Bajos de rating Sí 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 Un poco Pero bueno Es momentáneo Es que le estamos buscando Una nueva imagen A mí me gusta Ahora El de la medianoche Es bárbaro Yo no sé por qué No lo conducís vos Bueno Tendría que vivir Adentro del canal mamá Y me gusta el trabajo Que hago Pero también tengo Una vida afuera Chale ¿Y con Carlitos Armil Cómo te llevas? Bien ¿Piensan seguir Conduciendo juntos? Sí ¿Por qué me lo preguntás? No, no sé Me parece que ya es hora Que tengas tu propio programa No No papi Es un poco apresurado Y aparte yo me siento Muy cómoda Con Carlos A mí lo que no me gustó nada Fue el escandalete Que hizo con esas declaraciones En la tele Buenas noches Disculpen la demora Pero el tránsito Estaba terrible Bueno No me los vas a presentar Hacia tiempo Que los quería conocer Manu Pasa Mirame Mirame los ojos Mira Ay ¿Qué pasa? No me asustes Manuel ¿Qué pasa? Mirame ¿No te das cuenta? Puedo ver Mi amor No 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 Buenas Pablo Pablo Acabo de escribir tu horóscopo Tengo que leertelo No me rompá la naftalina No creo en el horóscopo Pero tenés que escucharle Grandes cambios en tu signo Problemas laborales Pero querido Tengo dos laburos ¿Qué problema laboral voy a tener? Me sobra laburo Papá Dos laburos tengo Perdóname ¿Quién es el pibe rubio De esta sentada? Lo que te estoy tratando de decir Hablá con Dibardo Más no te puedo decir Pero no me dijiste nada ¿Quién es? Disculpame Flaco Flaco Este Es mi lugar de trabajo Si no te incomoda Te podés levantar No sé quién te puso ahí Pero ese es mi lugar de trabajo ¿Te podés levantar, por favor? Este Es el lugar que me dieron a mí Disculpame No, no sé quién te lo dio Parece que no estás enterado Este es mi escritorio Mi computadora Tu portafolio Soy tu reemplazo, Molina No sé quién te puso Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó, así, como se marcha la noche con el día, así.